Son una vergüenza, una vergüenza. Talbón, usted decía, bueno, esto ya no, y hay que dar fe de lo que acaba de decir, porque la verdad que los últimos focus groups que le acercan al gobierno dan cuenta de lo que usted decía, que este impacto mediático que tiene esta causa judicial puntualmente ya no es tanto, pero también es cierto que alguno del otro lado podrá pensar, bueno, pero hubo una gran movilización frente al Congreso de la Nación hace unas horas atrás. ¿Qué lectura hace de eso? ¿Cómo lo explica? No, yo siempre digo que a mí me encanta que la gente se movilice, que me parece fantástico. Más de 12 años, la gente iba a los actos, se expresaba, no podemos estar de acuerdo con las movilizaciones del anterior gobierno y no estar de acuerdo con las movilizaciones de este. Respeto a las personas, respeto inclusive a las personas que ponen ejemplos estúpidos como el flan. Lo respeto, lo que era vencimiento, y que cuando el flan se vence, se pudre.